hola gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo reacción vamos a reaccionar que ya había reaccionado el canal de short turn me creo que se haya pronunciado bien porque no veo un carajo donde estoy muy lejos de la copu que bueno ya había reaccionado a un vídeo suyo de personajes que se haya acostado a G-Hot y comentó un vídeo mío que le gustó mi reacción así que bueno me interesó este vídeo por los momentos más brutales de Marvel así que lo busqué y bueno encontré este y bueno vamos a reaccionar mira mira toda y yo no sé si como monetiza o no monetiza porque son brutales así que vamos a ver este vídeo los siete momentos más atroces de Marvel número 7 nivel final ustedes lo piden regresamos a los vídeos clásicos y espero que lo apoyen si realmente está bien es que queda marciano la verdad donde como este tipo de listas son demasiado predecibles intentaré mencionar algunos casos no tan comunes y obviamente como todos los acontecimientos de Marvel zombies están demasiado quemados en esta vitrina por lo que no estarán en el vídeo empecemos sin antes pedirte como favor que te suscribas y actives la campanita gracias el castigador al ser mencionado realmente es para hablar sobre su carismática forma de ver las cosas el tema central de este personaje no sólo es la venganza sino lo realista y crudo que pueden ser alguna de sus historias mi cómic favorito de él sin duda es el de pan y ser max no sólo tenemos una escena bastante core en su haber donde dispara a la cabeza el tema aquí es que tras extrañas teorías sobre el trama da a entender ver que después del disparo con una cuchara grande el castigador le arranca gran parte de la carne interior de su rostro para después comérselo en una especie de caldito vaya que si es vengativo para hacer este tipo de cosas ok empezamos bien de número 6 esmeralda sin duda la caída de bruce banner y su regreso en el 2018 con inmortal hulk nos dio a entender el gran contenido cama que aún puede ofrecer renovado en diferentes aspectos esta serie de cómics contienen sus artilugios más llamativos a escenas realmente mortificantes viñetas core mutilaciones a nivel gradual pero lo que podemos remarcar al decir una de las más atroces es cuando se arranca la cara dándonos a ver el hueso del cráneo junto a la viscosa rama de carne y putrefacción con sangre verde a la puta madre número 5 no es por nada pero en aquellos años cuando deadpool no era muy conocido a mí me encantaba sus cómics por lo visceral y gráfico que puede llegar a ser un personaje no era muy auto referencial y prácticamente inmortal abre muchas de las posibilidades a escenas verdaderamente traumantes como por ejemplo un momento realmente atroz es cuando un elefante la atraviesa el estómago abriendo la atadura de todos sus órganos internos jalando sus intestinos de manera brutal no es tan brutal como el de punisher igual si es brutal no pero número 4 rizos de oro momentos atroces no necesariamente se podría decir escenas core o sinónimo de crudeza pura este puesto se me hizo sintetizar realmente traumante ya que una de mis waifus como lo es buen steisi disfruto a mi parecer uno de esos momentos curiosamente malardos pues conocimos que ella mantuvo una relación amorosa con el duende verde donde hasta llegamos a ver una escena donde hacen el delicioso si es que me entiende bueno trae que después se arregla no sé si se arregla de alguna forma que esto fue ilusión de misterio o algo así no entendí muy bien pero se hizo un meme ¿no? de que el duende no se acostó con Wes sino con misterio algo así no entendí bien número 3 morado es obvio que Thanos aparecería en esta lista no nombraré lo que ya todos conocemos sino remarcar una escena en su cómic Thanos gana donde vemos como destruye a Iron Man partiéndolo en dos y quizás dando como referencia al acto de Sentry donde él hace lo mismo pero al día me acuerdo en los cómics ah me olvide como se llama ¿Exilio? ¿Exilio? no sé y ahí también estaba viendo el Spider-Man eeeeh si acá mata a Ares el dios de la herva parte se ve todas las tripas toda la sangre chorreando muy family friendly este es cómic dios Ares lo hizo pija número 2 hierro tener el logro de odiar a los humanos se lo lleva a Sintongo Magneto tras su grande misión al asesinar a millones de miles de habitantes en la tierra incluyendo a superhéroes como villanos este fue uno de los momentos más impactantes en la trama además de la luz de asesinar a Wolverine que es prácticamente imposible además de oh eso me trajo mucho él le hizo explotar la mierda la luz de asesinar a Wolverine que es prácticamente imposible me acuerdo de un diálogo de Wolverine que dijo a Magneto si te crees un dios entonces el dios está muerto entendí la referencia pero también Magneto hace que los rayos de Ciclope que son de metal y Iron me dispare a Wolverine dejando casi de esqueleto y para rematar le arranca la mantium del esqueleto de Wolverine si y ahí se mueve Wolverine Ultimate muy brutal y... número 1 no sé uñas mencionar los cómics más viscerales de la penúltima década aparece sin duda en los primeros puestos Old Man Logan con escenas de Wolverine explotando la espalda del mismo Hulk sintiendo el ácido estomacal en todo su cuerpo junto a pedazos de caca y órganos también está la escena de cómo asesinó a todos los X-Men la verdad es que Wolverine es un personaje bastante sufrido por la vida pues si también retocamos la escena en la que murió a manos de una de sus mejores amigas Rogue quien lo mata de manera buenarda dime cuál es el puesto que más te llamó la atención déjalo aquí abajo creo que fue el 7 el de... el de Podisher los comentarios si el de esto creo que sabía ah y el de Hulk que ya no me acuerdo cuál era eso es el último eso sí me sorprendió ok me gustó el video muy brutal algunos cómics de Marvel y a ver si hay uno de ese si puedo buscarlo a ver bueno gente creo que lo dejamos hasta acá si te gustó dale a un me gusta por compartir el video pues suscríbete a este canal para más mil oraciones como este si les gusta este tipo de video si no no sobre tanto pero bueno eso es todo por hoy soy el último nos vemos bye chau bye chau adiós bye bye bye